bienvenidos al canal de guillex y recuerda código guillex en la tienda de fortnite este vídeo lo suelo hacer todos los años y es un recordatorio muy importante y este epic games regala cada año un nuevo ticket de devolución por estas fechas esto es importante por si no te das cuenta y es que en cada octubre epic regala tickets de devolución puede que soy te lo den en fechas diferentes eso es depende cuando tú te hayas gastado tu último ticket e incluso puede que ya tengas alguna o ya te lo hayan dado los tengas todos perfecto para saber cuándo te darán el tuyo sólo necesitarás ir a ajustes la última pestaña en la que aparece la persona irte a devoluciones y una vez ahí te saldrán tus últimas compras que puedes devolver y si tienes tickets para hacerlo y si no te aparecerá en qué fecha te darán los próximos tickets